Es Armonía 10 Ay otra vez, volví a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar mi gran dolor Tengo el corazón en duelo, afligido y sin consuelo Qué tristeza hay en mí Ay otra vez, volví a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar mi gran dolor Tengo el corazón en duelo, afligido y sin consuelo Qué tristeza hay en mí Esta vez yo me arranco el corazón Ya no quiero llorar por un amor Ya no quiero volverme a enamorar Prefiero renunciar a sufrir una vez más Esta vez yo me arranco el corazón Ya no quiero llorar por un amor Ya no quiero volverme a enamorar Prefiero renunciar a sufrir una vez más Y te juro por Dios Hoy no me vuelvo enamorante Ay otra vez, volví a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar por un amor Qué tristeza hay en mí Ay otra vez, volví a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar por un amor Hoy de nuevo fui a llorar por un amor Qué tristeza hay en mí Esta vez yo me arranco el corazón Ya no quiero llorar por un amor Ya no quiero volverme a enamorar Prefiero renunciar a sufrir una vez más Esta vez yo me arranco el corazón Ya no quiero llorar por un amor Ya no quiero volverme a enamorar Prefiero renunciar a sufrir una vez más Desarmonía diez ¡Suscríbete al canal!